callar, que intentan mutilar, acá están los labios que intentan callar y si los quieren callar, que lo hagan bien porque no me voy a callar y a mí no me van a intimidar y si me van a hacer algo, que sea aquí no me van a callar, porque si me callan a mí, callan a todos los medios de comunicación a todos los medios de la nación, les pido que también se unan ante este llamado de represión que estoy sufriendo por Paola Angón